Mentira, que te alejas No es cierto que te vas Si dices que me dejas Es que me quieres más Lo dices por despeño Lo dices con rencor Sabiendo que en mi pecho No existe ya tu amor Es inútil Que digas tonterías Te conozco Y tú hablas por hablar Eres mía Tú siempre serás mía Hasta el día Que yo no quiera más Mentira, que te alejas No es cierto que te vas Si dices que me dejas Es que me quieres más No es cierto que te vas Es inútil Que digas tonterías Te conozco Y tú hablas por hablar Eres mía Tú siempre serás mía Hasta el día Hasta el día Que yo no quiera más Mentira, que te alejas No es cierto que te vas Si dices que me dejas Es que me quieres Más 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 Más